Soy Javier Martínez, tengo 23 años, soy d'Arnedo pero estoy estudiando diseño gráfico aquí en Logroño y presento mi exposición latidos ocultos. Bueno pues latidos ocultos es un poco un experimento que hace el fotógrafo con la urbe, con la ciudad y con su gente, con la vida cotidiana que lleva cada persona y lo que significa esas vidas, esas diferentes vidas y almas en el interior de la persona que hace la fotografía o que lo ve con un ojo que igual otra persona no profundiza o no consigue ver. Entonces donde yo puedo ver a una persona igual tomando un café, yo veo una vida, yo veo un alma, yo veo un trasfondo detrás de eso y con ello pues yo en mi cabeza pues consigo hacer un poema o una fotografía que para mí tiene un significado. Soy las dos cosas la verdad, soy curioso y cotilla. Yo creo que el cotilleo tampoco me pierde pero yo creo que tiro más por la curiosidad, por la curiosidad del momento. Si yo veo a un grupo de personas acumuladas en una zona yo voy por curiosidad, no voy por el cotilleo de qué está pasando. Yo personalmente considero que creo que se puede aprender en todos los sitios donde vayas y en todos los sitios y todas las zonas hay algo en lo que en lo que te puedas nutrir y siempre miro eso antes que el cotilleo. Obviamente siendo de pueblo pues siempre hay esa pizca de cotilleo pero no, yo soy más curioso. Bueno yo tengo que hablar aquí un poco de cómo me inicié en el mundo del diseño gráfico y cómo decidí tras terminar una cosa meterme a otra carrera y empezar a estudiar eso. Yo venía de un mundo empresarial de marketing y publicidad y decidí meterme a un mundo artístico totalmente diferente y fue gracias a un amigo mío que le tengo mucha estima que se llama Clemente y él me dijo pues yo creo que esto te vendría muy bien meterte a diseño gráfico y gracias a meterme a esta especialidad descubrí la fotografía, descubrí que él también hacía fotos, que de hecho empezó a hacer un trabajo analógico con una cámara analógica y me interesó ese mundillo, empecé a cacharrear con las cámaras con las que me dejaban, con las que había en la escuela y gracias a eso pues me ha abierto la mente a un mundo artístico que yo pues igual no es que no conociese pero que lo tenía más en el hondo, más en el hondo mío y no he llegado a explorarlo ni a explotarlo nunca y fue un agradecimiento el haberme metido en esta carrera por descubrir este mundo artístico de la fotografía, del diseño y de todo lo que engloba. Personalmente yo me gusta más la segunda opción de coger la cámara y ver qué es lo que me ofrece la ciudad o ver qué es lo que me ofrece el momento o el evento al que voy o lo que sea pero sí que hay veces que pues intento pensar en un proceso creativo en diseño gráfico siempre hay tienes que seguir un proceso para llegar a un resultado final y pues cuando tengo un proyecto en mente que tiene que ver con la ciudad con algo específico o con otras cosas en el mundo rural o cualquier otra cosa que fotografiar siempre intento hacer un proceso creativo de pues un planning de qué sitios voy a ir que puedo encontrarme qué es lo que más me interesa y eso es algo que hago muy pocas veces porque realmente lo que gusta es cuando haces fotografía documental salir y experimentar ver lo que te ofrece el mundo pues a ver yo diría que si surge la oportunidad no estoy cerrado a hacer exposiciones de hecho estoy muy abierto a enseñar lo que hago considero que es muy importante enseñar lo que haces no solo por por ti sino también por ver lo que tus fotos hacen sentir y hacen y ver cómo tus fotos reaccionan a la gente que es algo muy importante cómo reacciona tu arte cuando cuando es conocido cuando se conoce a la gente entonces sí que me gustaría seguir haciendo exposiciones y enseñar las fotos que hago y ver cómo la gente reacciona a esas fotos de hecho ahora estoy con esta exposición mucha gente me dice la foto que más me gusta es esta porque me ha recordado a mi madre o es esta porque me ha dado nostalgia con un amigo mío y esas son las tip y los tipos de comentarios que te hacen ver que a ti no es el único que no eres tú el único que mira con un ojo de lupa tus fotografías también hay gente que los puede mirar de alguna forma y les hacen sentir cosas yo creo que es un complemento complemento que aparece porque tiene que aparecer al final estamos en un mundo que está en constante subida en cuanto a todo en constante crecimiento de tecnología y era algo que tenía que venir y no lo desprecio simplemente me uno a ello o sea considero que es normal que la gente se esté volviendo loca porque al final algo que viene nuevo que no sabes cómo funciona o que no sabes lo que es que te causa miedo pero yo siendo diseñador gráfico y fotógrafo no lo veo como un arma que te va a matar lo veo como un arma al que lo veo como una ayuda que te tienes que unir a ella y tienes que saber utilizarla para para poder crear cosas que puedan funcionar y que sobre todo no hagan que se haga que se haga perder el arte que tienes en tu cabeza o tus cosas creativas que puedas soltar en cuanto a fotografía pues es más complicado pero en cuanto a diseño gráfico que es algo que me toca muy de cerca sí que lo veo como 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 una ayuda no para hacer arte de deseo sino para complementar tu arte cristina garcía rodero alitas de pollo vietnam japón pues ahora estoy escuchando mucho mac de marco analógico cerveza soy javier martínez y os invito a ver mi exposición latidos ocultos que está hasta el 31 de octubre y podéis seguirme en mis redes arroba jartínez muchísimas gracias y hasta la próxima chau